La idea de honrar, invertir o ambos es algo que queda rota tu mente y eso está padre. Pero si aún no te animas porque desconoces cómo, en dónde, con cuánto podrías iniciar o incluso porque desconoces algo de terminología relacionada, puede que para algo de eso esté yo aquí. Mi nombre es Ricardo, y en esta ocasión quisiera hablarte de un dato que te puede ayudar a tomar una mejor decisión sobre qué hacer con tu dinero para verlo ofrecer en lugar de tenerlo nada más guardado atestiguando la información y con el riesgo de que pierdas su hogar adquisitivo. Estoy hablando de algo conocido como ganancia anual total o GAS, ya habría. Este indicador, conocido por ganancia anual total, tiene el objetivo de medir el rendimiento total que tendrás como ahorrador y mercilista por depositar tus recursos. Algo superimportante es que existen dos tipos de ganancia anual total, la GAS nominal y la GAS real. Las seguimos por partes para no hacernos más bonas. La GAS nominal es la tasa de rendimiento que te ofrece una institución financiera por tus ahorros e inversiones quitando las comisiones que te cobran por el manejo de tus recursos. La GAS real es la tasa de rendimiento de tus ahorros e inversiones descontando la inflación anual de la GAS nominal, o sea, lo que recibirás de ganancias quitando las comisiones y la inflación. La GAS real, entonces, te permite saber si tu dinero perderá o no su poder adquisitivo si decides invertirlo o ahorrar, ya que uno de los principales objetivos de la inversión es crecer tu dinero por arriba de la inflación. Como te puedes dar cuenta, revisar la GAS real es muy importante para saber si realmente tus inversiones están venciendo la inflación o no. Ojito aquí, porque la GAS no es lo mismo que la GAS. El costo anual total es un indicador que mide cuánto te cuesta un crédito, que incluye el pago del dinero por crédito, los intereses, el IVA, las comisiones, gastos y seguros. Para presumir la diferencia, la GAS es dinero que tú le pagas a los bancos o instituciones, mientras que la GAS es dinero que recibes de los bancos o instituciones financieras que ofrecen productos de inversión. Datito extra, debido a los duros rendimientos del sistema financiero tradicional, se han presentado diversas alternativas de inversión que pueden resultar más rentables, especialmente en el sector filte o de tecnología financiera. Mi nombre es Ricardo Roncar y espero haberte dejado un poquito o mucho más claro ese indicador para que le agarres el gusto a esta revolución, su dinero. Te invito también a echarle un bisazo a este canal y a suscribirte. Si tienes algún comentario, duda o terminología sobre la que te gustaría que hablemos, no lo dudes, déjanos un comentario o ponte en contacto con nosotros.